Un hombre probao, el sabe de to'a, es un hombre probao y sabe de to'a, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan. Y la música hace daño. Bueno, todo lo contrario. Desde nuestros orígenes hemos vivido rodeados, señores de sonidos, melodías, cantos. Los efectos de la música son altamente beneficiosos para el sistema sensorial, cognitivo y motor. Es una especie de sedante que estimula la creatividad, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria. La música es uno de los grandes dones del padre que induce a la relajación y al bienestar. Entonces, ¿por qué el neurólogo José Silías Ruiz dice que causa lesiones al oído, trastornos neurológicos y estimula la violencia? ¿Por qué este especialista dice eso? Lo dice porque utilizada de manera escandalosa, atronadora, detonante, pues claro, por supuesto, que la música se convierte entonces en un verdadero problema de salud y de convivencia social. Y República Dominicana se lleva a uno de los primeros lugares de los países más ruidosos del mundo. Del mundo, aquí no sabemos que nos estamos volviendo locos, porque probablemente ya lo estamos con la música. Miren, en el 91.7% de las denuncias que recibe el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 corresponden a qué? A los ruidos que provocan, ¿quiénes? Los centros de diversión. Estos datos los suministra el Ministerio de la Presidencia. Ruidos que provienen principalmente de colmados, colmadones, vehículos en tránsito con música a todo meter. Ya las juntas de vecinos se han desgalillado, reclamando control de estos desconsiderados, estos maleantes del bienestar público, que no les dejan un minuto de respiro. Se adueñan del vecindario, realizan alianzas deshonestas con los custodios, custodios, custodios que deben velar por el cumplimiento de la ley 6400 de Medio Ambiente y la ley 287-04, que regula las prohibiciones, las sanciones, control y excepciones de ruidos nocivos. Pero también hay que decirlo, tenemos la unidad anti-ruidos de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, la cual mantiene una vigilancia permanente, realizando operativos de incautaciones en negocios, vehículos y sectores, en donde la contaminación sónica molesta, intranquiliza, enferma a la población decente, a esa población trabajadora, a esa población respetuosa de los derechos ajenos. Y como lo expresa el neurólogo José Silías Ruiz, es un problema, señores, de salud, de salud, ya que estos altos niveles provocan trastornos en las neuronas, en las ondas eléctricas del cerebro. Nos volvemos locos en la memoria inmediata, ya no recordamos nada y emociones que llevan a mortales accidentes de tránsito. Es por esto que necesitamos, señores, necesitamos darle a ese cóctel, a ese cóctel de muerte, integrado por la fuñia juca, las bebidas energizantes, el sexo desmedido y la comida chatarra. Y sobre todo, a la maldita droga, necesitamos darle ya machete. Esto es Teleuniverso al Día. Usted se queda con nosotros.